Muy bien, buenas tardes o buenas noches o buenos días, depende de a qué hora vas a ver ese video. Yo soy profesor Ken Bauer, voy a ser profesor de su curso de invierno 2020, perdón, de TC1033801, que es Pensamiento Computacional Orientado a Objetos, es el grupo 801. Bueno, ya deben tener acceso, espero, tenemos clases martes y viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora central de México. Ya deben tener la liga, luego les voy a pasar la liga en el correo que voy a mandar con ese video. Y aquí está la vista del curso, déjenme cambiar la vista de alumno para que puedan ver como, más o menos como lo van a ver ustedes. Ok, pueden ver en la navegación del curso, aquí tienes una navegación principal, información sobre el curso, información sobre la situación por lema, que vamos a revisar eso más mañana. La clase semanal, aquí está la liga para entrar a la sesión de Zoom, de cada sesión. Aquí hay una liga para ver los videos grabados de sesiones anteriores en caso que no lo vieran, o no pudieran llegar a clase. Hay información de forma de trabajo, sobre las competencias, sobre el listo de contenidos de curso, bibliografía, esquema de evaluación. Aquí voy a abrir esa liga para darle información un ratito. Y más información de soporte, etc. Ok, vamos, aquí puedes ver que hay actividades por hacer. Ok, hay una actividad en video previo que deben estar viendo. Sesión 1, que es un quiz, mañana, otro depende sobre interacción. Esos realmente no son entregables. Podemos abrir esas sesiones. No voy a abrir los quizzes. Y sesión 2, quiz, ah, pues debo esconder eso porque ya no deben ser visibles ahorita. Estoy haciendo cambios basados en el curso de semestre pasado. Yo di el curso con 3 grupos el semestre pasado. Tengo la experiencia. Tengo muchos años dando clases aquí en Luptec desde 1995. Y empecé a dar cursos de programación orientado a objetos en los 90s también. Entonces, tengo mucha experiencia en objetos. No se preocupen ahí. Asesorías están en línea también, pero entre 8 y 5. Reservaciones en Kenbauer.YouCanBookMe. Ahí pueden ver información. Medio de asesorías va a ser por Zoom, por mi enlace de las asesorías. Coreo es Kenbauer.webtech. Y también, si quieren tener contacto directo, pueden hacerlo por modo de Twitter. Si abro mi Twitter, ahí está. Y me pueden mandar un mensaje directo. No tienen que agregarme como amigo para mandarme mensajes. Lo tengo abierto a quien sea. Para asesorías, aquí está la información. No es tan útil la información de llegar a mi oficina. Pero aquí está el sistema de reservaciones. Das clic en uno que te funciona. Debes decir quién eres y tu correo para recibir una confirmación. Y podemos hacer las citas en línea de asesoría. Las tareas que vienen, pueden navegar aquí en contenidos. En general, el contenido muestra todo lo que necesitan hacer durante el curso en orden. Descarga tu herramienta de interacción. Eso es sobre Zoom, etc. Navega Canvas. Información de cómo navegar Canvas. Yo creo que ya todos saben navegar Canvas después de un semestre. Un quiz sobre código ético, que sí vale puntos. Un quiz de navegación en plataforma, que también vale puntos. Foro de presentación, para que puedas presentar sobre ti. Información de nuestra situación de problema del curso. Y esas dos actividades que ya tengo abiertas ahorita. Aprende sobre esto. Básicamente es, debes leer los cuatro capítulos de Pierce y Miller. No se preocupen. Estresen de mucho, mucho, mucho la lectura. Lo que yo recomiendo es, revísalo rápido. Al menos entres a Summary y Check Yourself. Puedes dar cuenta que eso es un libro interactivo. El código Core. Y tiene unos quizzes aquí. Deben revisar esos primeros capítulos. Que realmente es material que ya deben entender desde Python. La idea es que tienes eso antes de mañana. Vamos a ver si tienen chance de hacerlo. Si no, más tarde, durante la semana. Actividad antes de sesión uno. Espero que tienen chance de instalar su herramienta para C++. Yo voy a grabar un video sobre eso. Creo que a lo mejor tengo uno, pero lo voy a actualizar. Yo recomiendo usar un sistema estándar de programación de C++. Un editor de código como Atom. Hay otras opciones, pero yo estoy recomendando Atom que está aquí en la liga, en sección uno aquí. Un terminal en Windows y Linux y Mac. Pues así debe funcionar todo igual. Para Linux y Mac OS viene integrado. Para Windows puede seguir instrucciones en esa liga. También puedo hacer un tutorial mañana temprano de cómo hacer eso. Instalar G++ desde Mac OS, Windows o Linux. Estoy buscando una máquina de Mac para pedir apoyo de hacer un video. ¿Cómo hacerlo en Mac? En Linux es fácil. En Windows yo puedo hacer un demo aquí con una máquina de Windows que tengo aquí enfrente de mí. Y si quieres otra herramienta, no hay problema. Nada más que no puedo ser experto en todas las diferentes herramientas de Xcode para Mac o Visual C++ para Windows, etc. Esas son las herramientas que yo uso diario. Entonces eso es lo que estoy acostumbrado. Antes andamos buscando usar codeblocks, pero preferimos no usar codeblocks. Tiene problemas en Mac porque es 32 bits y hay otros detalles. Aquí también estoy ligando a esa sección de Aprende Sobre. Mandé como una fecha para la tarea para que aparezca en su agenda. Y hay varias tareas que no son entregables para puntos, pero de todas maneras estamos poniendo fechas límites para que es obvio para ustedes, basado en fechas límites, cuáles son los pendientes. Aquí puedes ver en la página principal otra vez tus pendientes. Tengo que quitar esos dos, el quiz y sesión sincrónica 3. No sé por qué está apareciendo ahí en ese momento. Entonces eso es todo por ahorita. Lo voy a mandar ese en un mensaje ahorita a todos ustedes desde Canvas. Y estamos en contacto mañana. Favor de llegar con su cámara ya configurado para Zoom. Y su micrófono, el más fácil es, son diademas así como los earbuds, para que puedan aislar el audio. Si no, el sonido sale de sus bocinas y reentra el micrófono y causa ruido en el sistema. Pues nos vemos mañana. Yo tengo experiencia haciendo Curso Fit y vamos a estar juntos un par de horas mañana. Gracias.